Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Piscis? Hoy te traigo una nueva lectura del tarot del amor y para ello voy a comenzar con una carta de los ángeles, de estos angelitos del amor a ver qué tipo de energía viene para ti, qué tipo de energía va a estar más activa, qué tipo de energía vas a recibir en este momento. Vamos allá, Piscis, seguro que es ella o seguro que es él, te recuerdo que aplica tanto para hombre, mujer, sin importar tu inclinación sexual, no importa, no importa si eres chico o chica, aquí te dice la pareja que está buscando, es alguien que ya conoce. Es posible que algunos de vosotros hayáis conocido recientemente a alguien o ya de hace más tiempo, no importa, aquí lo que te están indicando es que es posiblemente que no estás viendo todo lo que puedes ver, es posible que haya alguien cerca de ti que próximamente va a mostrar interés si no lo ha mostrado, que próximamente va a dar algún tipo de paso hacia adelante si aún no se ha dado algo entre vosotros y posiblemente para otros ya hayáis iniciado algo con esa persona. Sin embargo, las cosas todavía no han ido como avanzando y ahora comienza a una nueva etapa donde se pueden ver avances. Vamos a ver qué tipo de signos entran en conexión con esta energía. Te recuerdo que el signo lo pueden tener en su Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos allá. Para Piscis, signos que entran en conexión en este momento. Aquí tenemos el primero es Capricornio, Géminis, Leo, Cáncer y Escorpio. También creo que Virgo es posible que encaje en esta lectura. Me llega la señal de Virgo. Vamos allá. Vamos a ver para Piscis. Seguro que es ella, seguro que es él. Vamos a ver qué tipo de energía también se activa para vosotros con este tarot de la voz del ser que me gusta mucho. Vamos a ver. Esto, flexibilidad. Esto ya nos está dando ego espiritual. Esto ya nos está dando unas pistas de por dónde va esta relación o por dónde viene. Ahora te lo voy a desengranar. Fíjate. ¡Wow! Esto sobre todo encaja con personas posiblemente que ya habéis tenido un inicio, que ya habéis comenzado algo con esa persona, que ya os habéis empezado a conocer. Posiblemente algunos ya hayáis tenido algunas citas, algunos encuentros. Y aquí te están diciendo que hay cosas de esa persona que posiblemente no te han acabado de convencer. Donde tú has visto algo que difícilmente puedes tolerar por algún motivo. Aquí hay algo que hace de barrera entre los dos. Esto me lleva a pensar, pues, personas que quieren hijos y el otro no. Personas que tienen un estilo de vida muy diferente al de la otra persona. Personas que de alguna forma no se sienten en conexión porque tienen una ética, una moralidad diferente. Personas que, no sé, que por algún motivo te sientes diferente. Te sientes diferente. Pero aquí te están diciendo, ojo, no es tanta la diferencia. Es posible que dentro de esa diferencia general llegues a darte cuenta de que aquí había más como de orgullo, de ego, de que no se ha entendido bien, de que es posible que haya más flexibilidad de la que en un primer momento se ha podido dar a conocer. Y aquí te están diciendo, ojo, quizás deberías o se tendría que dar una oportunidad a esta persona. Porque de algún modo esta persona se siente conectada contigo. Esta persona se ha sentido emocionalmente bien contigo. Y tú también. Solo que esas pequeñas diferencias hacen que se generen dudas. Y esas dudas llevan a no querer más porque evidentemente todos hemos pasado por relaciones complicadas, donde las rupturas han sido complicadas. Y es posible que te sientas que no vas a encajar precisamente por esas diferencias. Pero aquí ya te dicen, es posible que haya más flexibilidad de la que en un primer momento se ha dado a entender. Esto también me lleva a pensar a esas típicas personas de cuando se conocen que ponen como una cara diferente a la que realmente tienen. Y eso lleva a la otra persona a confundirse. Eso es un poco también lo que ha podido pasar para algunos de vosotros. Pero vamos a ver. El 6 de pentáculos. El 9 de pentáculos. El caballo de espadas. ¡Guau! El 3 de espadas. Fíjate. Es posible que cuando os hayáis visto, os hayáis conocido, en cierto modo te hayas llevado como una especie de decepción. Porque esperabas algo que no ha sucedido, esperabas encontrarte otro tipo de persona, esperabas encontrarte más coincidencias y no quizás ese muro que has sentido a la hora de encontrarte con él o con ella. Por otro lado, te dicen que esa persona es una persona detallista, es una persona con ganas de compartir, es una persona que no le gusta el conflicto, no le gusta la pelea, tampoco le gusta andar rogando. Es una persona que no le gusta tampoco ir detrás de nadie y a ti tampoco. Y eso va a generar que haya un distanciamiento entre los dos. Si estás en esta situación, quizás es momento de dejar esa parte del ego e intentar retomar eso si has sentido una conexión especial con esta persona. ¿Por qué? Porque te dicen que estás perdiendo una oportunidad. Aquí te hablan de estar perdiendo una oportunidad que además se ve como un regalo. Es como un regalo caído del cielo esto que tienes aquí. Solo que en cierto modo es posible que ese muro os haya hecho frenar, os haya hecho distanciaros. Es posible que esa barrera la hayáis sentido los dos. En este caso no solamente es para uno de vosotros. Pero te dicen que esta persona es una persona sabia, es una persona inteligente y sabe cuál es su lugar en tu vida. Sabe cuál es el lugar que puede ocupar y el que está ocupando. Y en este momento se siente en soledad. Se siente como que no ha conseguido conectar contigo como realmente le hubiera gustado. Si estamos hablando de temas familiares, lo que nos hace dudar, el muro, la barrera, aquí te dicen que eso se va a arreglar. Esos conflictos quizás familiares, quizás de cómo nos ven, conflictos del futuro entre los dos, aquí te dicen que eso se va a solucionar. Y de hecho esa persona es como que antes te ha dado una idea, pero va a ceder en ella. Va a ceder en ella porque realmente va a ser más fuerte la conexión y lo que puede haber entre los dos que lo que os separa. Es más fuerte lo que os une que lo que os separa. Y de alguna manera, aunque hoy tenga una idea, yo siempre digo lo mismo. Las personas no cambiamos, pero no cambiamos ciertas cosas, ¿no? No cambiamos quizás el carácter fuerte, quizás la forma en tratar, la forma de amar. Pero sí que hay ciertas cosas que con el paso del tiempo, la vida, las experiencias se van moldeando. Y ahí sí que somos mutables. Ahí sí que tenemos unos pequeños cambios también de conciencia. No todo el mundo nace creyendo en Dios, sino que se inculcan unos valores. Por ponerte un ejemplo, no todo el mundo nace creyendo en, yo qué sé, en un sistema político, sino que en cierto modo, a partir de las experiencias, de lo vivido, de lo que oímos, de la televisión, etcétera, etcétera, se van modificando nuestros pensamientos y con ello las acciones que vamos tomando. Y aquí lo que te están diciendo es que esta persona quizás de primeras te ha chocado porque te has dado cuenta de esas diferencias entre los dos, pero también te están diciendo que no son tan graves como parecen. Y que a la larga esa persona es posible que conecte contigo más de lo que imaginas. Se ve un inicio de relación a futuro, pero primero hay que arreglar un poco esta sensación que tenemos aquí de que no encajamos por esas diferencias. Y es que ya te digo que realmente os unen más las similitudes que las diferencias. Aquí te dicen es momento de vivir una aventura, de tirarse al vacío, de disfrutar, de disfrutar de los bellos momentos que puedes tener con esta persona, de no mirar y de no pensar en más allá, de intentar controlarlo todo. Es momento de dejar de controlar esta situación porque realmente lo que necesitas es vivir y conectar de nuevo con esa persona. Te dicen no te agobies. Esa persona realmente tiene interés hacia ti y se siente atraído o atraída por ti. Aquí lo que os ha hecho separaros es ese ego, es ese orgullo y son esas diferencias que ahora parecen muy grandes, pero que luego se van a convertir en pequeñas diferencias que además pueden llegar a ser totalmente cambiadas. Vamos a ver qué consejo tienes de los ángeles pistis y aquí tienes la reina de Gabriel. Puedes hacer todo lo que te propongas ya. Persigue aquello que deseas. Capacidad de atraer personas dispuestas a ayudarte. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones y hasta la próxima.